Si es de los que hacen muchas fotos con el teléfono móvil, por ejemplo, si tienes un iPhone última generación, un Samsung Galaxy S7, S8, por ejemplo, y te gusta mucho la fotografía pero quieres dar un paso un poco más adelante, la cámara que te voy a enseñar seguramente te va a interesar. Es la nueva M100 de Canon y la ventaja que tienes es que tendrías una cámara muy ligera, pero con las prestaciones, por ejemplo, una cámara reflex, porque tiene un sensor de bastante tamaño y de 24 megapíxeles. ¿Por qué digo lo del teléfono móvil o del smartphone? Pues porque esta cámara tiene conectividad tanto por Wi-Fi como por Bluetooth, con lo que podéis conectarla directamente a vuestro teléfono móvil y todas las fotos que hagáis con la cámara las podéis subir directamente a las redes sociales o compartirlas por Facebook, donde queráis, al instante, sin tener que esperaros al ordenador y pasarla directamente desde ahí. Es una cámara muy útil en ese sentido ya que vais con ella por la calle, hacéis fotos y vais subiéndolas directamente mediante el teléfono móvil. Esa es una de las ventajas. También si os dedicáis, por ejemplo, a hacer vídeos de YouTube o os queráis hacer selfies, tiene también la opción de la pantalla abatible de atrás, que la abrimos y ya podéis veros mientras os hacéis la foto del vídeo, porque también tiene autoenfoque en vídeo, por lo que si estáis grabando un vídeo, como he dicho, por ejemplo, para YouTube o para cualquier otra plataforma de grabación de vídeos, siempre vais a estar totalmente enfocado sin ningún tipo de problema de imagen. Por otra parte, también tenemos un sensor Digic 7 de Canon, que os permite tener muy buen colorido, buena calidad de imagen y también disparar ráfagas de hasta 6 fotos por segundo, con lo que si estáis, por ejemplo, en la calle y veis alguna cosa que pasa muy rápido, cosas de movimientos rápidos, le lanzáis la ráfaga y casi seguro que alguna de las fotos que hacéis va a salir bien. Por otra parte, también, como he dicho, es un cuerpo muy pequeño, muy compacto, se puede llevar fácilmente a cualquier lado y es totalmente personalizable, ya que Canon vende funguitas para la cámara, para que le podáis dar ese toque personal que os guste, con varias fundas de colores. Por último, también deciros que la cámara tiene un precio aproximadamente de unos 600€ con este objetivo incluido, que es el 15-45, con lo que tendréis para empezar un objetivo bastante decente. También la cámara tiene mucha luminosidad, porque dispone de un sistema que se llama Dual Pixel, que es el sensor, con lo que capta más luz y también tiene ISO hasta 25.600 de ISO, con lo que tenéis muchas posibilidades de trabajar con poca luz. Así que la cámara ideal para cualquiera que se quiera dedicar a este tipo de fotografía y también, que se me olvida deciros, que disponéis en la aplicación, hay una aplicación de Canon que se llama Guia Canon, que os indica cómo aprovechar la cámara, que podéis estar instalada en el teléfono móvil e ir viendo consejos de utilización de la cámara para aprovecharla al máximo. Así que vamos, compra ideal para cualquiera que le guste la fotografía y que ha dado un paso adelante.